¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Grand Theft Auto San Andreas. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y de vivir esta aventura con CJ otra vez. Estoy súper mega hiper contento. Vamos a empezar... Bueno, vamos a continuar, ¿no? Como siempre, un buen like ayudaría muchísimo. Vamos a ver si Ryder me deja hacer esta misión. Bueno, entre las 12 y las 20. Vale, pues lo que vamos a hacer es irnos a Big Smoke, por ejemplo. A Big Smoke sí que me voy a ir, ¿vale? Como siempre, ya sabéis, un buen like ayudaría muchísimo a la serie. Ya sabéis que Rockstar está trabajando en añadir actualizaciones para mejorar el rendimiento del juego. Han habido bastantes críticas. Nosotros lo estamos jugando, la verdad, que bastante bien. Yo no tengo ningún problema con lo que viene siendo el Grand Theft Auto San Andreas. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que está añadiendo, pues, críticas y todo eso. Yo lo puedo entender, ¿eh? Lo puedo entender. Vamos a la misión de Big Smoke. Running Dog. Vamos a ver qué es lo que... ¡Ostras! The Officer Tempany and the Officer Hernandez. El Cuello, see you around. El Cuello, see you around. El Cuello, what the fuck they doing over here anyway? El Cuello, punk ass police. Los nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy call. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ. You know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from May. I gots to go scoop her up. All right, then. Come on. Vale, pues empieza a movilitar la misión. Súbete al coche de Big Smoke. Qué juegazo, ¿eh? Es que el San Andreas, para mí, es espectacular. Vale. Vamos a ir a la reunión. Creo que esta misión... Creo que es la del... Running Dog no será la del tren. Puede ser. Puede ser la del tren. Creo que es la del tren, ¿eh? Y es bastante... Complicada, madre mía. La conducción. La conducción. Me estoy liando un poco, ¿eh? Hoy. Vale. Ya está. Vale. Recordad que si activáis la campanita y le dais el botón de like, me ayudaréis un montón porque voy a intentar hacer los grafitis de los santos, ¿no? De esta parte, de los santos. Que estaría bastante bien. A ver. Ah, no. Estos son los cholos, creo. Los cholos. Perdóname, José. Yo soy el grande Smokeyo. Y quiero ese grado, ¿entendés? Hehehehe. Hey, fuck you, cabrón. ¿Qué? No, eso no es bien. Cofio, el güero. Antes de ir a tu cerebro o al patio. Chinga tu madre. Pendejo. Man, no te lo hagas. Man, fuck this, man. Fuck this. Get him, Smoke. Yeah, yeah. Get this shit now. Get him. Let's talk about this. ¡Holo! Lo ha reventado. We got stick with him. Lo ha reventado. I ain't built for this shit. Vi que Smoke no está hecho para esto. Ostras, te podías haber clavado los pinchos, ¿eh, compañero? ¿Te podías haber clavado los pinchos? Vale. Vale, me voy pitando. Mira, ya había un graffiti. ¿Lo reviento? Vale, ya está. Respeto superado. Vale, vale, vale. Completado, completado, completado. Lo único es eso, que... Mira, y me sobra para ir a la otra misión. El único problema... Voy a pillar la money. ¡Holo, holo! Que me revientan, ¿tú? Que me revientan los... Los balas. Fuera. Me piro, me piro, me piro. No quiero problemas, no quiero problemas. Me voy a Raider. Lo único que yo creo que me digáis en los comentarios es... ¿Cómo puedo cambiar de objetivo mientras apunto? Antes se podía, ¿eh? Antes se podía. Ahora, no sé cómo se hace. Pero cambiar de objetivo mientras apunto sería realmente espectacular. Vamos a Raider. Vale. Mira, me ha venido de perlas. Todos muertos. Todos muertos, chaval. Venga. Ni balas, ni nada. Los vallas los controlo yo, compañero. Ala, fuera. Toma. Todos muertos. Welcome to San Andreas, CJ, The Grove Street. Vale. De 12 a 8. Pues yo creo que esto... Ya lo tenemos. Ya para encaminar la misión. Voy a quitar lo que viene siendo... Nada. Hay que esperar dos minutos. Entre las 12 y las 8. A ver si puedo coger el puño americano. Vale. Entre las 12 y las 8 es... Es nada. Esperarse un minuto, ¿eh? Esperarse un minuto. Y ya estaríamos. Mira, mientras esperamos... Te meto un... Te reviento mientras esperamos. Y a este también. Vale. No me acuerdo cómo se cambiaba... De objetivo. Vale. No me acuerdo. Vale. No puedo cambiar de objetivo. Creo, ¿eh? No. Se halla a punto. Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya sé cómo se hace. Ya sé cómo se hace. Tocando ligeramente. Vale, 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 vale. Vale. Tocando ligeramente. Ok, ok, ok. Vale, Ryder. Vamos para allá, ¿eh? Vamos a la misión de Ryder. Que tiene que estar la cosa... Group Street, ¿eh? La cosa tiene que estar Group Street. Group Street. Fuera. Vamos allá. Home and Bashin. Siempre la está liando, Ryder. Siempre la está liando. Vamos a ver Kelly ahora mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Driendo graves? ¿Qué diablos me lo ponía, hombre? ¿Ponía qué, n***a? Man, la agua. Necesito algo antes de ir a lidiar con cosas. ¿Qué cosas, chico? Mi homie LB. Me dijo que me hubo esta armada. Tenemos todas las armas que necesitamos. Siempre fumando, tío, este Ryder. Estoy malo. Vamos a ir. Jell, siempre estás malo, hombre. Aparte de cuando no estás aquí. N***a, te jodas. ¡Diam! ¿Quieres algo de esto? No, hombre. Estoy cool en eso. ¿Dónde vamos? Este till overlooking East Beach. Better yet. You better wait until it's dark. Kiss the motherfucking wild in the bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, yeah. That's it. That's it. Come on, n***a. Let it go. Ostras. Vamos a robar. ¿Cómo será aquí lo de robar? Esta misión es dura, ¿eh? Aparca el furmón en la casa y obtener las armas. Esta misión es dura, gente. Buah, costaba un montón. Bueno, ahora con PlayStation 5 debe de costar menos. Pero esta misión, ya os digo, era el camión para robar y tal, que era bastante complicado, ¿eh? Ojalá, ojalá nos salga, pero, fuah. Creía que era otra. No, 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 no. Esta es una misión bastante complicadilla, diría yo. Bastante tiene su cosa, tiene su cosa, tiene su cosa esto. Nos hemos equivocado. Vamos a ir por aquí. A ver cómo se ve la casa por dentro, porque sería espectacular, pero, como ya os digo, esta misión. Vamos a ir poco a poco. Tampoco queremos aquí llamar la atención, que está aquí la policía, que bato lenta. Amanecer seis minutos. Vale. Hostia, como mola el antifaz. Vale. Vale. Vale, me voy a agachar. Mira el abuelo. Me acuerdo del abuelo. Vale. Vale, pillamos la caja. El problema es que si iba así... Si iba así, hacía ruido, ¿os acordáis? Había que ir poquito a poco. Había que ir poquito a poco. Vale. Complicado, ¿eh? Si íbamos así, no hacíamos nada de ruido. Pero al bajar, sí. Como la pillo a la caja. Vale. Vale. Vamos a ir así. Vamos bien. Vale, tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo. Tenemos bastante tiempo, tranquilos. Ahora se desbloquearán las misiones de ladrón, ¿no? Es que no sabía cómo se pillaba la caja. Hay que ponerse delante, simplemente. Vale. Vamos a por otra caja. Están marcadas en el minimapa. Y yo cojo la más chunga. Cojo la más chunga. Nada, que no se entera, no se entera el bro. Las paredes y los detalles de la casa son realmente espectaculares, ¿eh? Voy a ir un poquito más deprisa. Aquí empieza a poder cortar un poco más. Vale. 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 No, no busco más cajas. Vámonos, 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 vámonos. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Las misiones de ladrón ya las haré. Ya las haré. Tampoco quiero... Tampoco quiero liarla tanto. Por así decirlo, ¿no? No quiero liarla. Entonces, las misiones de ladrón... Ya las mecanizaré, ya las haré. Será una forma épica de continuar esta gran aventura. Pero ahora, de momento, lo que voy a hacer es esconder el camión. Y yo creo que será más que suficiente, ¿eh? Más que suficiente. Yo creo que... Nos lo vamos a pasar genial en Grand Theft Auto San Andreas. En esta serie de nuevo, otra vez aquí. Estoy súper contento. Súper contento de volver a traeros la serie. Súper contento de volver a estar, pues, con ustedes en Grand Theft Auto. Otra cosita que se sale de lo que es Dragon Ball. Pero que es insignia también aquí en el canal, ¿no? Subiremos que te ha 3 y Vice City. Pero primero... Como ya os digo... El San Andreas. Vale. Cuando no estés en una misión, puedes robar casas por la noche. Hay muchas casas en las que puedes entrar y robarles sus pertenencias a sus dueños. Necesitas subirte a ese tipo de furgón para empezar a robar casas. Vale. Carga el furgón y llévalo de vuelta al garaje. Later, home. Vale, pues, yo creo que... Perfecto, ¿no? Hemos hecho una misión de la mejor manera posible. Y me tengo que despedir... En este episodio. Pero volveremos en el siguiente. Espero que le deis al botón de like. Que activéis la campanita, gente. Que me seguís en redes sociales. Y, por supuesto, le deis muchísimo apoyo a esta serie. Que tanto nos ayudó y tanto... Pues bueno, nos hizo disfrutar aquí en... En el canal de YouTube. Nosotros nos veremos más adelante. No olvidéis el canal secundario de Gameplays Oficial. Y nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta gran aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!